Bueno, les quiero contar que la Fundación CEDACA organiza una campaña nacional de recaudación de medicamentos, que lo hace hace ya 18 años. Es una acción que busca reunir medicamentos para personas en situación de vulnerabilidad, organizaciones sociales, hospitales, centros de salud de todo el país. Es durante esta semana, es del 24 al 30 de junio. Uno puede comunicarse al 1-1-310-35159, 1-1-310-35159. También mandar un mail a salud.org.ar. Y el tema es que durante toda la semana hay una red de 250 escuelas, hay empresas, hay organizaciones sociales, hay clubes, templos, parroquias, van a recolectar medicamentos para este banco comunitario de medicamentos de esta fundación, que es un programa que distribuye de manera gratuita remedios que, por ejemplo, en 2023 entregó por 1.620 millones de pesos medicamentos a 136 centros de salud, hospitales públicos, organizaciones sociales, y alcanzó este programa a 50.000 personas en el año 2023. Así que, en este momento, que la realidad golpea mucho más fuerte todavía en los sectores vulnerables, es súper importante que se acerques, quizás tenés medicamentos, ellos los evalúan, están vencidos, hay un grupo de voluntarios que lo que hace es clasificarlos y hacen un trabajo enorme, inmenso, y lo hacen todos los años. En este caso es donar esos medicamentos que tenés en tu casa que no usás, o si querés, obviamente, y podés comprar medicamentos, desde el 24 al 30 de junio de este año, en los teléfonos es 1131035159 y el mail a donde te podés comunicar es salud.cdk.org.ar.